La cana, la cana, la cana. La cana, la cana. ¿De qué cana hablan? ¿Qué pasa? No es tonta, es tonta. ¡Dónde te lo vimos! ¡Vamos! ¡Saca la puta! ¡No, por favor! ¡No! Pero por favor. Sí, no, es un poco agria, pero bueno. Es tuca, maestro. Pero tú que acá haces, por acá viniste a la pelu a afinar la barba. Pero mirá que chiquitito que me hiciste. Para llevarlo, me podés llevar en tu guantera del auto. Me podés poner en la mesa de luz. ¡Es maravilloso! ¡Pero contame una cosa! ¿Qué andan haciendo por la pelu? ¿Cuánto estaba discutiendo con estos sátaros que quieren poner una sala de juego acá? ¿Podés creer? No, sí, me gustaría que lo conversemos después, porque yo tengo algunas ideas. No, tuca, le quiero perdón, ¿eh? Usted lo admiro profundamente. Usted es un ejemplo para nuestra sociedad. Con 10 tuca, el país mejoraría. ¿Qué? Mire lo que le digo. Pero, pero... Es un ícono para la juventud moderna de ahora. Pero si no está vaca. Yo quiero saber... ¡Eso! ¡Eso! ¿Y cómo hace? Puta, es un género. Pero... ¡Qué emoción! Millonario, soy millonario. Pero por eso, por eso, pero millonario. Pero millonario, ¿de qué? ¡Ah, no sé! ¡Ah! ¡Mormitariamente! ¡Ja, ja! ¡Sí, buen día! ¿Me podría sacar una foto joven? ¡Sí! Yo no lo puedo creer, pero esto se está desirpando. Después la va a imprimir y me la podría autografiar el señor Tuca. Bueno, Martín, yo... Bueno, está hablando con una persona millonaria. Usted, la verdad, que no tiene absolutamente nada en común con él. Vaya con la Loli, vaya con la Loli, con Mariana. Amiga, ¿podríamos hacer un plan? Vení, vení, Nancy. Vení, vení porque no sé qué te gusta. ¿Quillotina? ¿Quillotas? ¿Qué pasa, Nancy? Tuca es para todos y todas. ¿Puede ser? Bueno, no. Yo no le hago asco a nada, así que vayan poniéndose una filita y la voy atendiendo. ¿Me podría firmar un autógrafo, por favor? Claro que sí. ¿Tu nombre responde? A Eva. Eva. Yo soy la dueña de todo esto. No, no, no. De todo, no. De la puta. Bueno, sí. Es del local, no de la peli. Claro. Te amo. De todos los locales del barrio. Te amo con cariño. Ay, bueno, gracias. Te amo con cariño, me encanta. Sí, ahí está. Obvio. ¿Y tu teléfono ahí? Tuca. No, mi amor, por favor. Está buscando padre, está ojo. Te digo, escuchó millonario y se tiró la pileta. Bueno, gracias. Está bien, sí. Mi familia la arrastra también. Yo no seré Vicky, la psicóloga, pero soy la Loli. Me encantaría que me trabajes y que me analices todo. ¿Tenés alguna virtud, digamos, para que yo te pueda contratar y te tenga fija en casa? Decirle, primero... ¡Ala, la, 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 la! Estamos acá. No, no. ¡Vení, vení! ¡Vení acá! Fernanda, vení. Vení, Fernanda. Trae el mate, trae el mate, Fernanda. Vení, vení, tuca, vení, sentate. ¿Traigo el mate? Ahí lo trae Fernanda, vení. Bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Poner el juego? ¿Qué quieren hacer? Yo hago lo que usted diga Se lo llevan que yo tengo que charlar con él Un segundito De mi propiedad De nuestra casa Porque vos tendrías que estar con el obstetra Por favor, yo sí Acá está el aire acondicionado y me gusta No tengo ganas de salir Vamos tú De primera Yo si me deciden cualquier cosa Yo tengo un penthouse arriba Cuando quieras te he invitado a tomar algo fresco Nancy No te pierdas Ay, pero por favor Mirá lo que me causó de la revolución en la peluquería Yo te digo una cosa Lo que pasa es que te digo Vos Está caliente Qué buena es Ahí arrancó Ahora Esa es tuta nuestra No tuca Es tuta que te pone el agua caliente Porque Karen dice La quiero bien calentita Yo escuché los comentarios Se charlan así Dice Tuta la quiero bien calentita ¿Qué le están pidiendo? El agua Está bien Es un chiste Está bien Bueno, pero te voy a contar una cosa vos Hablando de todo un poco Sí Bueno, entonces Sos millonario Porque la gente te conoce Pero no te conoce tanto Vengo de una familia aristocrática Que han peleado en el ejército de Napoleón Han estado, digamos, en los Gente, marqueses, condesas Todo eso es mi familia O sea, podías ser primo de la duquesa de Alba tranquilamente Lo debo ser Yo desconozco Porque no estoy No leo la revista Ahí no lo comento No leo la ola Para nada Y bueno, he heredado todo Vivo de rentas El dinero era mayor Cuando tenían los marqueses y todo eso Se fue reduciendo cuando llegó a mis manos Pero todavía No leo nada Nada Bueno, nada no Ahora organizo fiestas Me tengo que ver con Vero Y con Andy Y organizo fiestas Y algunas veces vienen las chicas Y ahora está Y lo de Vicky Ah, ¿y para qué? ¿Tenemos imágenes? A ver, tenemos imágenes No, porque quiero Pero a la gente le interesa Saber cómo va a ir Mirá Ahí está Benjamín, ¿qué estás haciendo? Se me cayó el boomerang Ahí hace rato Y que no, no No sé qué pasa Está arriba del techo Pero, ¿y vas a subir a buscarlo? Mirá, tenés cuidado, ¿eh? ¿Vas a subir vos, Betty? No Sí, sí, sí Elongá, elongá Sin flexiones, dale Sí, no puede ser Me estafaron ¿Por qué? Tiré el boomerang Hace una hora Y no vuelve No voy a denunciar A estos fabricantes No, no, no Pero yo ahora no puedo Porque estoy por limpiar el horno Yo Leti Acabo de tomar yogur Sabés muy bien Que me cae mal el yogur Si tiene las alturas Ahí va, ahí va Dale, que te tengo Teneme bien la escalera Sí Ahí va Un pasito El otro pasito Ahí está Solo sube Ahí está Qué bárbaro Qué gatúbera sos, ¿eh? Ay, pero ya lo veo Dale, dale Subí ahí Pisá Pisá en la canaleta Pero es que esta canaleta Se dobla toda Se dobla pero no se quiebra, Betty ¿Eh? Dale Pégate ahí el envión Timbre Anda a atender No, atendés vos, querés No, no lo puedo encontrar esto Siempre la ley del menor esfuerzo, Betty Agarrate ahí de la chimenea Ahí, eh Como hacés vos, como el koala Trepate como el koala ¿Cómo andás? Y acá Estoy supervisando un poco La recuperación del boomerang Yo mal, yo Complicado, Tuca Complicado Claro, sí, sí Ahí, Betty Más allá Date el salto Pega un salto ahí Es peligroso, Tuca Cuidado Pero pobre Lo que le hiciste hacer Todo por no hacerlo vos Lo que pasa es que desde pequeño Me hace todo Y bueno No tomo conciencia Que ha crecido Betty Betty, le mando un beso Que está en la cocina Ahora mirando el programa Betty, te vemos siempre Pero viste Siempre Claro, porque me imagino Porque vos a las 12 de la mediodía ¿Qué hora te levantás? En general Cuando me levanto ¿Cuándo? Siete Diecinueve horas, ¿no? Siete es Siete de la tarde Sí O sea, desayuná Betty y te lleva el desayuno a la cama Te lleva todo Junto Como me perdí el almuerzo Me trae el desayuno El almuerzo Y el té Junto Sí ¿Y Betty está desde el que naciste? ¿Estás con vos? Sí ¿Más o menos? Porque mis padres fallecían Fallecían en un accidente de avión Y me crió Betty Sí, es como mi madre Es mi madre Sí O sea, te haces Yo sabía que iba a pasar esto Yo sabía que ibas a ponerte No, no Pero yo te digo Porque nosotros queremos saber Porque te conocemos así Pero digo Mucha gente está interesada En saber Tenemos más imágenes A ver Por favor No, pero te juro Qué bien Qué fuerte Qué bien que está Castaneda Un guerrero no detiene jamás Su marcha El vino Escalina Otra forma de viajar Pensé que estaba meditando, mano De todo un poco Estoy podrido con lo de Loni, ¿eh? Solo se pudre Lo que está más duro Va, está mal Te estoy hablando en serio Me manipula Me esteriquea Para conseguir lo que quiere Y a lo primero del cambio Se nota que está full con Bon Jovi No le gusta el rock Le gusta Bon Jovi Bien, bien Por lo menos hay un reconocimiento De que está siendo manipulado Como a un muñeco buru Eso no lo dije yo Lo dijiste vos No, lo digo yo Lo dice Vero Escuchala a Vero Constantemente Está diciendo que te están llevando De las narices De acá para allá Y ella Se enoja Pero con razón No como yo Que soy un ser Dueño de un Una vida espiritual Única Estuve muy al límite Con los mandamientos, ¿no? A punto de incumplirlos Y la verdad es que la amistad Es lo único que importa Y no la voy a romper Bien ¿Qué pensás? ¿De qué? Tuca te está pegando bien eso Sí ¿Querés un cachito? No perdiste el cielo No perdiste el cielo Pero soy amigo que no me queda ¿Vos sos más amigo de Andy o de Loli? Yo soy amigo de Andy Somos tres amigos Vero, Andy y Tuca Son amigos inseparables Loli, digamos, es un accidente De mi querido Es Julieta Yo la conozco por Vero No sé a qué Claro, no, no, no Yo estoy hablando No, vos no estás hablando conmigo Yo estoy hablando de la pared Yo estoy hablando de la pared Perfecto Te conté una cosa Sí Entonces, claro ¿Vos sos muy de Andy Y de Vero más o menos? No Amigos totales, sí No pasa nada, eh, con Vero ¿No? No Porque ella no quiere ¿Y con la doctora qué es? ¿Es pantomima o va en serio eso? No Porque ella tiene una cosa A mí me encanta la doctora Yo fui a atenderme con ella Una vez que estaba muy estresada Con los mellizos Fui y me atendió Y la verdad que me dejó Bastante liberada Hasta me pude dormir en su yeslon Eso es fantástico El diván ese es re cómodo Que fue el día que tuvieron Que me dijo que se fueron a navegar Con ustedes Sí Que el día de la tormenta Sí, tuvimos un pequeño percance Climatográfico Pero no pudimos navegar Como correspondía La Uriah para mí Es la mujer La Uriah es feo Lo que estoy confiando Porque vos, cualquiera que te ve así Medio como suelto ¿Vos pensás formalizar en el momento? Digo, tu vida podría cambiar para siempre Tener hijos Pensar en una familia ¿Se te cruza por la cabeza? Me cuesta Me cuesta A mí me gustan mucho Todas ¿No es cierto? Sí, te veo Porque mi hermana Te digo, te está mirando Con los ojos brillosos Nancy Sí Me gusta ¿Pero vos te armás ¿Te armás estrategia Para seducirla a ella? A la Uriah Y sí La llevé a navegar La llevé a andar en helicóptero Todo está a disposición de ella Lo que pasa es que bueno Hay cosas que no salen bien Accidentes Pero ¿Vos crees que ella es muy formal? Ella es demasiado formal Para vos Que sos como más así Ella es seria Muy Es muy seria Es muy seria Se estudió ¿Pero a vos te gustaba De cuándo? Del secundario Me empezó a gustar Más de grande La verdad En el secundario Tenía frenos Y moría Ahí está Ahí lo llevé A ver Es el Tuggan Ay, no Es mí Sí ¿De quién es ese helicóptero? Es mío Es el Tuggan No te crees Sí Ah, porque el otro Era el Tugtani También No era El Tugani El Tugani Un monstruo mecánico como esto Es un gustito que te da Un monstruo Es el Tuggan Es maravilloso Son las veces que estoy de bajón Y me agarro una lija tremenda Y me voy a comprar de apurón Esos sanduichitos Que hay en la ruta dos Antes de Dolores Ahí ¿Tajito, sanduichitos? No, no No, déjame Sí, sí No, no Vamos, vamos No, no, mejor no Sí, dale No, no Sí, sí Damos una vueltita cortita Una vueltita que a la manzana No, no No, la ciudad La ciudad cortita La ciudad no Se va a hacer de noche Benjamín, no, no Yo paso Lauría, Lauría Tiene todo el comando Todo infrarrojo Especial de alta generación Sí, pero Dale, un poco de aventura Adrenalina Dale, dale No, no, no No, no No puedo más de adrenalina Tengo sobredosis Vamos que ya Prendemos Prendemos el aélices Vende una vez Y te va a chupar la aélices Y te va a terminar Decapitando la cabeza Sí, subí Decapitando la cabeza No La cabeza no No, no No quiero que me decapite No Bravo Bravo Así que en la secundaria No te gustaba No ¿Viste cómo cambian Cómo cambian Los amigos del secundario? Uno se va haciendo más grande Y bueno Le van gustando otras cosas O otras necesidades Yo no desearía dejar la joda Eso es algo Ahí se culpando Eso es lo que yo Si Lauría me acepta Le voy a poner esa condición La joda Yo así me puedo seguir Pero vos los 80 ¿En los 80 qué era? Así no parabas Eh, no Paré nunca Exacto Pero ahí imagínate Venías con el cohete A qué, a 200 por hora Sí El cuerpo no responde Igual que en los 80 Por eso No sé qué sucede Pero en la máquina ¿Qué era la que más te gustaba De esa época en general? Eh, me gustaban las chicas Constantemente Sí Todo el tiempo En los 90 también Se continuó Pero era distinto Los 80 fue muy diferente A la década del 90 Se levantaba de otra manera A la hora de encarar En los boliches ¿Cómo eras? ¿Eras así como Atrevido o no? Yo directamente voy Y les digo Y ahí agarra Nomás Es increíble Porque el sonido El sonido Así como ventosa Díganme si no les pasa algo Cuando escuchan el sonido Ese chillido Y era como medio foca ¿No? Apareándose Una cosa Pero contame una cosa ¿Y vos ibas a New York City A bailar? Claro Tenía abono ¿Y ahí la conociste a Fabi? Ahí la conocí a la Fabi Sí ¿Cómo sabes? Pero porque yo sé todo Igual yo te digo una cosa ¿Sabes que me quedé pensando En la doctora Y lo que me dijiste? Quizás ella no te estará haciendo Este tema Difícil El tema de la relación Porque vos cuando ella tenía aparatos No le dabas bolilla ¿No será eso? No lo analizaste Desde el lugar Quizás ella dice Este no se la voy a entregar Tan fácil A mí Ella es muy analítica El aparato El hierro En los dientes Es difícil Me calienta La verdad Escucha Mucho ¿Sí? Sí No tenía miedo de engancharte Es más No los tiene hoy Y me gustaría que los tenga Lauría Para que me dé un mordiscón Pero no charlaste con ella ese tema Sí Le pregunté Y si tenía la antitetánica Por todos sus actos No le fui directamente Digamos Fui por la vuelta Así como Te diste la antitetánica Este ¿Qué ideas tenés Con respecto al sexo salvaje? Y esas cosas No me respondió Por eso No sé si voy a accionar De esa manera con ella Dios quiera que sí Bueno Igual yo también estaba analizando La cosa Que vos Estuviste con muchas mujeres ¿Vos estás seguro Que no sos padre por ahí? Quizás Quizás Ahora la gente se enterará Que no sé Pasado mañana O algún día Entra y dice Sos padre ¿Estás preparado para eso? Tengo muchos hijos Por todos lados Seguro Y a todos los he reconocido Inmediatamente Por el solo hecho Que me dije Dicen Estuve con vos Y estoy embarazada Es mí Te corro a hablar ¿Cierto? ¿Pero vos tenés de cuidarte Siempre o no? Sí Trataba de Iba armado Iba armado Sí No, viste que nunca se sabe No, nunca se sabe Por dónde viene la bala Es verdad eso Aparte, viste Este tipo de esas noches locas Que uno quizás Viste que perdés la memoria Viste que a veces Cuando uno está como Me agitado Viste que no sé qué pasa Que no me acuerdo nada No sé por qué ¿Tuviste esas noches así De lujuria? Yo creo que he pasado Uno El 87 Me agitado inconsciente Con usted diga Varios Disculpe que le interrumpo No, no se opusque Le quiero presentar Un colega amigo Que ha mirado suyo Barty Crot Un gusto Bien, un gusto Señor Yuska Le tengo algo para usted Ah, caramba No es una Yuska Pero es algo De la misma familia Sí Sí, no Usted le dice Yuska Vamos a ver qué hacemos Tenés una Yuska Es de primera calidad Qué fálica, ¿no? Sí Guarda con lo que hace Con eso Porque tiene No, tiene pincha Lo único que es pincha Surgen varias ideas Pero mira Usted ve que La Yuska La Yuska ¿Querés arrancar vos? No, pero Barty Chot Sí ¿Qué hace con esa planta? ¿Es de cosechar ustedes? Yo tengo algunas plantitas Así que voy cosechando En la terracita de mi loft Allá en la boca ¿A usted le gusta el tema de... Sí, la botánica ¿Le gusta mucho? Sí, muchísimo Esto lleva a una cierta Iluminación especial Ah Que es importante Tenerla en cuenta Claro ¿Tiene iluminación por qué? Unos faroles Porque necesita mucha luz Claro, de luz Porque esto viene del desierto El desierto Entonces en el desierto Son veinticuatro horas De sol radiante ¿No? Entonces este... ¿Es que no lo veía así? Sí, es así No lo veía Hay muchas cosas Así muy botánica Ya desde niño Perdone con el tema De la iluminación Mi... Madre es que ya... ¿Qué? 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 Ella me dijo eso Y me dijo ¿Qué bien que tuvo la Bertolucci? ¿La Bertolucci? ¿Qué? ¿Qué? Mi hermana Digo ¿Quién? La Bertolucci La Bertolucci Lo que pasa es que el audífono a veces... No... Yo después... Yo quiero ofrecer mi servicio Adelante Quiero ofrecer mi servicio No, estaba ahí porque... Dice eso ya lo de mi hermana Si quiere compartir... Pero acá no da más... Es que usted es millonario, ¿no es cierto? Entonces yo me quiero ofrecer mi servicio Porque yo soy una especie de cumplidor de caprichito, digamos, ¿no? El chacarín, qué cumpleo... Me gusta... Cumplidor de capricho Por ejemplo, son las 4 de la mañana Usted dice, tráeme... ¿Qué sea, digamos? Delivery Sí, 6 cajas de ciruelas No, 6 cajas de ciruelas 6 cajas de ciruelas ¿Dónde se hace? ¿Se puede pedir cosas más interesantes? 3 cajones de caballito negro Caballito negro, sí Me gusta Consigo los 3 cajones ¿Y si quiere le lleno la pileta? ¿La macita? Ese es un trabajo que estoy precisando Tipo mayordomo, le dice Lo que pasa es que ella tiene la suya Que es como su madre No, pero yo le lleno la pileta Pero no sabe llenar la pileta Es lo más difícil que hay Es poner agua dentro de un recipiente grande No, agua no, agua no De mí no te la puedo llenar la pileta Empiezo a quitar día y noche Me gusta Esa La imagen Ver salir del grifo una mina ¿Qué sé yo? Como Guaraní ¿Usted sabe que Guaraní un día llenó de vino el tanque? ¿Sabía? Sí, sabía Sabía que Guaraní un día Vio una casa y la llenó de vino Y abría las canillas y salía vino O sea, el sueño de cualquier Es su servicio ¿Es un servicio? ¿Es vino el vino? ¿Es lo bueno? ¡No, no, no! Sale vino de una canilla Si ha tomado Tetrabley que usé Bueno, sale vino de una canilla Un millonario tiene cosas excéntricas. Yo tengo grifos de vino, grifos de cerveza, vodka, ananás Philz. Lo dejo, me voy a ver si me voy a comprar ananás Philz para hacer la prueba. No tienes que crear algo en la covacha ya que estás diciendo. Ya que estás diciendo, por eso tienes que crear algo. Tengo de todo, ¿quieres que tuve? Por eso el frito de algo. Tengo la cajita, tengo. Por eso, tío. Y nos hacemos un pollo a la croto después. ¿Cómo te dice? Zucca, zucca. Eres extranjero. Zucca, ¿no le dicen zucca al señor? Sí. Ah, por eso. Que me diga algo. Me gusta. Me agradezco tanto a sus hombres, cualquier planta que necesite, sistema botánico. El que fue hace millas perdió su silla. Después quiero hablar con usted.